Todos, como hijos de la naturaleza, estamos en un punto donde necesitamos realmente reflexionar hasta qué manera, hasta qué punto nosotros mismos no seguimos haciendo divisiones entre nosotros mismos. Por eso hace un momento dije todos somos toros, pues todos somos mujeres, todos somos negros, todos somos asesinos, sicarios, todos somos santos, todos somos políticos, todos somos niños, todos somos guerreros de la coiris, todos somos hijos de la misma madre. O sea, si seguimos dividiéndonos y seguimos partiéndonos, bueno, seguiremos viviendo esa contradicción constante de no poder ponernos de acuerdo en un tema fundamental, que es que somos hijos de la misma madre. Y si no seguimos, si seguimos en esa actitud de seguirnos separando uno de los otros, porque uno tiene un color, color físico o color de partido o color de lo que sea, pues sí, los enemigos son diferentes. Voy a seguir segregando al norteamericano porque nació en Norteamérica, voy a seguir segregando al que nació en Sudáfrica o al que es amarillo o que es el Asia. No, tenemos que seguir, empezar, reempezar a mirarnos con una mirada diferente. Entonces, en ese sentido, es una reflexión. Invitamos un foro internacional de los derechos de la madre de la tierra e invitamos gente de diferentes países, de diferentes orientaciones ideológicas, espirituales, y esto es lo que es un reflejo de lo que es la naturaleza humana. La naturaleza humana, la humana naturaleza. Entonces, vamos a venir un poquito, me toca un poco hablar, cómo llegamos a que a México estuviéramos haciendo este encuentro, por qué aquí, de dónde viene esta idea, de dónde viene la necesidad de que hoy en México estemos aquí reunidos para realizar este evento primero en la historia y espero primero de muchos que vengan después de este. Ya hemos dicho varias veces, nos inspiramos de los ejemplos de Ecuador y de Bolivia que dieron ese primer paso en el sentido de reconocer esas constituciones, esos derechos de la naturaleza. No vamos a analizar en este momento cómo se están aplicando o cómo no se están aplicando. Entró en la conciencia de la humanidad el hecho de que la naturaleza puede tener derechos, que los ríos pueden tener derechos, que los árboles pueden tener derechos. Eso, incluso entre nosotros, ecologistas, fue un paso diferente. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar de esto, de hacer este encuentro, muchos compañeros y amigos ecologistas decían ¿qué es eso de derechos de la tierra? Me pasé como tres años dando conferencias, precisamente hice una historia de dónde venían los derechos de la naturaleza y me di cuenta que ya empezaba a entrar esa propuesta. Y esa propuesta también, pues eso es lo que me acercó a César, nos acercó cuando él nos invitó a un evento que era un primer foro para llevar los derechos de la madre tierra a la legislación mexicana. Varios de nosotros, incluso el maestro Velasco Pilla, que está aquí, la donalde, la abuela, muchos de nosotros que abogan Rubén, el bancador de Policía, el bancador de Ecuador, estuvimos juntos en ese primer foro, en ese primer foro, donde realmente pusimos nuestra conciencia, a pesar de que venían de haber partidos, de todas esas cuestiones, dijimos, vamos a sumarnos a esa propuesta de llevar a México una modificación de ley o ojalá una ley que reconoce a derechos de que la tierra está viva, de que la tierra tiene derechos de reproducción de sus ciclos, que tiene la necesidad básicamente de seguir viva para que nosotros podamos seguir vivos. Nos sumamos en ese esfuerzo, hemos pasado dos años en ese proceso, por un lado, de llevarlo a la ciudadanía a través de campañas, a través de pláticas, a través de foros, y al mismo tiempo, de empezar a vincularnos con todos los personajes que han estado esos dos días, hoy, tres, tres días aquí. Nos conectamos con Mandala, nos conectamos con Leonardo Boff, con Muntahito, con Antiquiwa, con todos los que han estado aquí presentes, establecimos en estos dos años un contacto para empezar a sentir y querer que viniesen a participar en este encuentro. Llevamos trabajando en crear este encuentro un año, un año que hemos dedicado, en mi caso, y en varios de los otros, de Verónica también, el año entero únicamente a eso. Dejamos cualquier otro tipo de actividad que no fuera, crear el primer foro mundial de los derechos de la tierra. Y por suerte, contamos inmediatamente con César, que nos dio ese apoyo también, nos sumamos en esto, su esposa Colibrín también. Empezamos con gente de Pacto Mundial Consciente, de Pachamama Alianza, unas personas, siete personas, ocho personas, Salomón, de la Cumbre Tajín, del Centro de las Artes Totonacas, siete, ocho personas, empezamos a mover la olla, a mover esto que estamos ahorita viviendo. Bueno, de esto, fue solamente, una vez que ya teníamos la idea, empezamos a trabajarla, reuniones mensuales, quincenales, después nos conectamos con la Universidad de Guerrero, con José, que también lo estaba haciendo, en su estado, a través de la Universidad y del Estado, que habían hecho ya modificaciones de ley, y poco a poco nos fuimos combinándonos con otros, y hasta que finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos dio, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, necesitamos muchas cosas, pero necesitamos que seis personas, vengan a este encuentro, y le dimos la lista de esas seis personas, y esas seis personas, cinco de ellas, están aquí, y fueron las personas, precisamente, que le dieron a nuestra fuerza, dijimos, si contamos aquí con Leonardo Boff, con Bandana, con un taíto, con María Maragua Mercedes, Salta de la UN, de la UN, siete personas que están aquí, ya podemos empezar a convocar, a otros, a otras organizaciones, otras personas, porque ya teníamos una base para empezar, teníamos una base para atraer, a esos invitados especiales, después, empezamos a buscar una sede, tuvimos varias opciones de sede, y estuvimos a punto de que este evento, fuera en el centro japonés, de México japonés, que nos ofrecía este lugar, pero con jardines, pero en un lugar, alejado, con las águilas, y en un sitio que veíamos, que no iba a poder traer, a ese, como estamos, un sitio emblemático, como Tlatelolco, venimos a Tlatelolco, planteamos, a la dirección, primero a la universidad, no logramos por ahí nada, pero finalmente, gracias a una conexión, llegamos aquí al director, de este centro, de este centro cultural, después de varios trámites, y de mil recibimientos, aquí estamos, nos prestaron ese sitio, emblemático, y de que sabíamos, que esto necesitaba. Dimos, que ya teníamos la parte de esta, pero no queríamos que fuera un evento, únicamente, temático, de matricas, de conferencias magistrales, de paneles, y de mesas de trabajo, queríamos que esto llegase, a más, a mucha gente más, a muchos jóvenes, sobre todo más, y aquí, lo vemos, hay pocos jóvenes, por eso, decidimos, hacer un concierto, tomamos ideas, de diferentes grupos, que hemos venido, realizando conciertos, por muchos años, o eventos, o encuentros, y decimos, vamos a hacer un gran festival, un gran festival de música, con sentido, con contenido, con propuestas, y fue así, que también llegamos, a encontrar, como sitio para hacerlo, otro sitio emblemático, como lo dijo el maestro Velasco Pilla, otro sitio, que necesitaba luz, y eso fue la Plaza de Toros, México, donde decidimos, hacer el encuentro, con toda claridad, con qué lo estábamos haciendo, es probable, que los que vayan mañana, al concierto, vayan a encontrar, que hay gente que protesta, bueno, esos que protestan, contra las corridas de toros, somos también nosotros, también nosotros, estamos contra las corridas de toros, pero estamos ocupando un espacio, un espacio, dándole un significado diferente, no es un sitio de muerte, es un sitio de celebración, de la vida, y finalmente, gracias a la comisión, digo, a la delegación, Guauhtémoc, y el gobierno de México, logramos también, con muchas dificultades, que nos prestase, el Parque México, en la Condesa, así fue que surgió, ese evento, que tenía la parte temática, la parte festiva, y la parte donde, en el quinto día, vamos a vivir, las propuestas, que estamos aquí, todos compartiendo aquí, y ahí, para ese evento, del quinto día, hay más de 100 organizaciones, que van a estar presentes, llevando sus propuestas, esa es la historia, los antecedentes, de este evento, y aquí nos seguimos, aquí nos encontramos, y ahora, para eso van a todas, todos, los cientos de voluntarios, que han trabajado, para este evento, para que se realice, muchas gracias, 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 como comentaba Alberto, esto ha ido creciendo, esta idealización, entre los dos, se fueron sumando fuerzas, y creciendo, y creciendo, creciendo, hasta lo que tenemos hoy, y yo creo que eso se da, porque hay un estado de conciencia, cuando es,